¿Cómo andan muchachos? En este momento estamos en Amptown, uno de los stands más transitados de todo el NAMP. No de este año, sino desde hace ya bastante, pongámosle 3, 4 años. ¿Qué vas a ver en este stand? Marcas súper boutiqueras y de las que más me gustan a mí. Te vas a encontrar con Bockner, con Friedman, con Diesel, con Synergy, obviamente, que distribuimos en Argentina. Que vas a tener pedales excelentes, los Wambler, y alguna otra cosa que en este momento, Morgan, amplificación. Vas a tener alguna cosa más que en este momento, seguro me estoy olvidando. Pero vamos a empezar por mostrarte un poco las guitarras Friedman, que son las que tenemos atrás. Que básicamente son guitarras que van por el lado de lo que es un tipo Les Paul, tipo Telecaster, tipo Stratocaster. Todas, o la gran mayoría, en una onda Relic, es decir, Relickeada. Hecha pelota, o como le quieras decir. No solamente la madera, sino que también el Hardware. Lo ven que es tipo Relickeado, ¿sí? El puente, todo. Realmente, como esto yo les comenté algunas veces, no me gusta la onda de la guitarra Relickeada. ¿Por qué? Porque es rota y gastada. No me gusta. Pero bueno, es un estilo que a mucha gente le interesa. Friedman te lo ofrece y con una excelente calidad. En este caso, esta que es más tipo una Les Paul, ponele, digamos una Single Cut. Tiene una onda completamente diferente. Ya me gusta mucho más. No es reliquiada ni nada por el estilo. Con lo cual ya está más a mi estilo de instrumento, digamos. Algo prolijo, que no parece roto, ni viejo, ni nada similar. Como pueden ver, para allá tienen más de esos modelos. Más de los modelos Relickeados. Tienes modelos tipo Les Paul o Single Cut Relickeados. Tienes de todo y para elegir. Así que ahora si me siguen, vamos a venir por acá. A ver, ya que estamos en Friedman, vamos a ver los amplificadores de David Friedman. Tienes varios stacks armados acá en JHA. Si te gusta la distorsión, acá tenés un amplificador que te da distorsión, distorsión, distorsión. Ah, y sí, un canal más de distorsión. Freedman también te ofrece cabezales más chicos, que son realmente un golazo. Lo que más distorsión tiene entre los cabezales de Friedman probablemente sea este que pueden ver acá. Si saben que el cabezal más nuevo de Friedman es el BE50 Deluxe. Un golazo a todos los sonidos que te ofrece. Este de hecho es el cabezal que más distorsión tiene. Porque básicamente son tres canales de distorsión. O dos canales si querés y uno con dos etapas de distorsión. Con lo cual tenés distorsión, más distorsión y mucha más distorsión. Una locura por si, no sé, necesitas realmente cantidades violentas de distorsión. Y este obviamente es el signature de Steve Stevens. Obviamente te das cuenta por qué. Por la pistola loca láser que suele usar Steve Stevens en vivo. De paso, acá de este otro lado tenemos los amplificadores Morgan. Si, si tu tipo de sonido es algo más de baja cantidad de watts. No 50 ni 100, sino 22. Aunque tenés alguno de 50. Tenés alguno que son de 23 watts. Todos chiquitos, 35, etc. Si te gusta un sonido tipo box, pero te parece que los box ya se quedaron atrás en el tiempo. Ya el diseño es chino. No está bueno. Los Morgan son una excelente opción. Y la calidad de audio es increíble. Por acá tenés la pedalera Friedman. Ya vieron pedalera Friedman, ¿sí? Porque hicimos algunos sistemas nosotros sobre estas plataformas. Están buenísimas. Tienen lugar para que por atrás puedas sacar la fuente de alimentación. Y acá de este costado tenés para poderle poner la interfaz de Friedman. Que te permite tener todos los conectores unificados en un mismo lugar. Y estas realmente son algunas guitarras Friedman que me encantan. Son 100% mi estilo. Estás hablando de guitarra con dos dobles bobinas, puente flotante, 24 trastes. Es lo que me gusta a mí. Lamentablemente para mi gusto le falta una cuerda. Yo soy más guitarrista de 7 cuerdas. Pero, si mirás, es un super instrumento. Con lindo peso, lindas maderas. La verdad, hermosa. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, de este lado tenemos obviamente más amplificadores Friedman. Allá tienen, allá van a poder ver, acá tienen los pedales, toda la línea de pedales Friedman. Que no necesito decirles que son espectaculares. A mí me gustan todos. Los digo todos los NAM, los pedales Friedman son increíbles. En el caso de acá lo que van a poder ver es lo que les estaba comentando yo antes, que era el buffer bay, que es lo que vas a conectar en la pedalera, ¿sí? Para tener todas las conexiones. Esto ya lo pudieron ver porque yo tenía una pedalera armada. Simplemente es una pachera. La atornillás en la pedalera como les mostré. De hecho ahí tienen una puesta en la pedalera. Y ahí tenés todos los cables de entrada y salida. Y acá tenés un nuevo dispositivo de Friedman. Que no es tan nuevo, salió el año pasado si mal no recuerdo. Que es para tener una salida con una caja simulada. Y no necesitas, básicamente, o digamos, podés salir por línea. En vez de tener que microfonear tu caja al momento de tocar en vivo o querer grabar. Como pueden ver acá, a mi derecha, se están matando con el volumen. Están encerrados pero se están matando directamente con el volumen. Obviamente hay tocando a alguien que no sé quién coño es. Pero bueno, en fin, se están matando. Básicamente ahí lo tienen a David Friedman. Y ahora vamos a entrar acá para que vean un poco de Synergy. Que es algo que estamos trabajando un montón. Que se está vendiendo muy bien. Y que para mí es uno de los sistemas más innovadores. Más copados. No solamente en calidad de audio. Sino en todo lo que te permiten hacer. En un paquete liviano. Y que no es caro. Estamos hablando de amplificadores 100% valvulares. Síganme. Obviamente por todo ese lado tienen amplificadores Morgan. Acá tienen amplificadores Ignater. Que también son parte del bus de Amptown. Y acá está lo que yo mencionaba. Tienen la rackera de Synergy. Conectada en estéreo completamente. A una potencia Synergy. Básicamente lo que tienen acá son todos los amplificadores modulares de Synergy. Conectados a una potencia. Y están todos switchados por un switcher RJM. Con lo cual vos podés probar cualquiera de todos ellos. Y te das una idea de cómo suena. Son todos prevalvulares. Potencia valvular. Increíble el sonido. Este que ven acá es uno de los módulos nuevos. Sí, Signature de Steve Vai. No saben lo que quema esta rackera. No se dan una idea. Y después acá tienen módulos nuevos. Sí, de Froyette. Que yo no... Les había dicho que iban a salir módulos nuevos. Bueno, acá tienen varios. Tienen el Pitbull de Froyette. El Deliverance de Froyette. Tienen el Exas y de Bogner. Sí, todos estos eran módulos que todavía no podían ver en la página. Tienen el Powerball de Engel. Pero, ¿qué más hay que sea nuevo? Bueno, tenés el UberShall. Sí, de Bogner. Mirá todos los módulos. Mirá todos los sonidos que podés tener en tu rackera, si querés. Comprando uno de estos módulos, que es el Sim2. Ahí le instalás dos módulos. Y tenés absolutamente todo lo que querés. Hay varios módulos de estos que tenemos en stock. Otros que no, pero que los trabajamos a pedido. Pero bueno, básicamente lo nuevo es esto que les estaba mencionando. El UberShall, el Pitbull Deliverance. El Savage Snow, ya lo tenemos. El Powerball y el X. Esto te permite tener en un tamaño liviano y económico los mejores amplificadores diseñados por los mejores diseñadores de amplificadores del mundo. Así que Synergy hoy en día es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que vas a encontrar. Acá tienen también algunos amplificadores Soldano. Mike Soldano está trabajando con Amptown ya desde hace un poco más de un año. Y ahora vamos a aprovechar y les vamos a mostrar un poco más de afuera otras cosas que tenemos. Además así libero un poco la cabeza porque el ruido de fondo me está matando. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Síganme, ¿para qué lado estábamos yendo? Para... Acá. Bueno, acá pueden tener una vista menos congestionada de los amplificadores Soldano. De hecho está Mike Soldano, acá. Sí, van a tener los clásicos SLO, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes watts, diferentes opciones. Siempre el mismo sonido. Súper, súper increíble. Vamos a avanzar un poco más para allá para que están a punto de empezar a hacer una entrevista. Acá tenés otra rackera armada. Esto está armado básicamente para shows. Sí, hacen demostraciones. Y de hecho mañana va a estar tocando acá Steve Vai. Esto es algo que me habían pedido que muestre. El nuevo Ecstasy. El Mini Ecstasy. Y ahí lo pueden escuchar porque está tocando este muchacho. Acá también tiene pedales Hoglar. Fíjense que el Harlow, el Wessex y el Burnley cambiaron de formato, si ya no son como eran antes. De hecho me gusta más como está la estética ahora. Los demás siguen iguales. Hacia mi izquierda tienen los pedales One Flare, si, con una pedale armada. Mucha opciones y lo importante a tener en cuenta, todos los pedales One Flare siempre suenan 10 puntos. Y finalmente por acá, bueno, está Poplar obviamente dando vuelta ahí con su atuendo excéntrico. Y van a tener todos los amplificadores diésel, que son un golazo. Les voy a mostrar el que vino a ser el nuevo que están presentando. Como nuevo modelo están presentando este que es un VH4, pero vendría a ser un VH2 y Mini. Estamos hablando de un equipo de, si mal no recuerdo, 30 watts. Dos canales, básicamente el sonido de un VH4, pero en dos canales y en bajo wattage. Esta es la última edición del Herbert MK3. Y después tienen el VHX, que también lo habían presentado, pero no estaba terminado el año pasado. Que es básicamente un VH, pero con toda una etapa digital. Donde podés ir agregando efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después obviamente tenés los clásicos modelos de diésel, que son los que todos conocen, básicamente. Muy bien, en resumidas cuentas me estalla la cabeza, porque hay mucho ruido acá. Así que vamos a ir terminando con este prolongado video y vamos a pasar a otra cosa. Así que, no te olvides de darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y estarte al tanto de todas las novedades que vamos a seguir subiendo desde el NAM 2020. Nos vemos muy pronto.